vamos a seguir hablando Cristo Jesús vivir cantando ha sido toda mi alegría vivir cantando ha sido toda mi alegría a donde quiera que me lleve el Señor y tanto yo te seguiré a donde quiera que tú digas mi Dios ahí estaré si me quieres que me lleve el Señor yo eso haré porque tú me has perdonado para eso me has llamado y yo cumpliré porque vivir cantando ha sido toda mi alegría porque cantando yo viviré porque cantando yo moriré porque agradezco por tanto porque tráeme para mí porque vivir cantando ha sido toda mi alegría porque cantando yo viviré porque cantando yo moriré Y te agradezco tanto por estar junto a mí Y vivir cantando ha sido mi alegría Y hoy celebramos los 15 años A donde quiera que me lleve el Señor A donde quiera que tú digas mi Dios Ahí estaré Y me dices que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Y yo cumplir Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Y hoy cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto por estar junto a mí Lo bonito Que nuestra alegría es vivir cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!